Bueno amigos, y también Francia, ahora sí que representado porque estoy hablando con mi amiga fuera de cámara que está viviendo en París. Sí, vivo en París, soy dominicana y estoy en esta ocasión representando una película como directora que ya ha recorrido varios festivales internacionales y finalmente llegó a su país donde fue grabada. Vivo en París y bueno, y trabajo como actriz allá. Mi último trabajo fue Carlos, una película de Olivia Zayas que fue, estuve en Cannes y ganó un Golden Globe. Pero estoy súper contenta de estar aquí en mi país, en este festival que es la primera vez donde estoy y presentando un proyecto que dirigí con gente local, gente joven y gente apasionada del cine. Entonces para mí es un placer. Pues usted es una mujer muy linda, muy hermosa y con un alma extraordinaria. La dejo porque tengo varias cositas que hacer, pero la verdad espero verla pronto y un gran placer. Au revoir madame. Au revoir.